Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, visitó el departamento del Chocó, en donde revisó la cantidad de recursos que se han malversado en la construcción de vías, hospitales y en la distribución de las ayudas del programa de alimentación escolar. Esta es la radiografía de su visita. Tenemos 26 obras que hemos denominado críticas o elefantes blancos por 287 mil millones de pesos. Entre esos vamos a ir a ver nuestro plente platino, en donde adicionalmente solo hay un desarrollo desde hace 5 años del 60% de ese proyecto. Estamos haciendo seguimiento al PAE, en donde vemos que aquí no dan respuesta ni a cuántas personas les entregan los kits de alimentación para los niños. Adicionalmente, el Ente de Control revisó el programa de salud departamental, en donde verificó el fortalecimiento de las camas UCI existentes, en donde hay 10 camas, 8 de ellas con ventilación, 2 de ellas intermedias y que están copadas al máximo. Y que se pretende que con la llegada de los 30 ventiladores que enviará el gobierno nacional, se fortalezca la red de salud pública del Chocó. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.